Una forma de fomentar el empleo y subir los niveles de ingreso. Así de importante define el diputado Gustavo Viales el proyecto de la milla fronteriza en la región sur del país. Contar con escrituras con respaldo es fundamental para el legislador, en una región donde el empleo es una de las mayores necesidades. Urge es prioritario, es un tema de reactivación económica y generación de empleo, en medio de tanta situación nacional que eso enfrenta. Yo anoche me reuní con el presidente de la república, con el ministro del MOP y el presidente del INDER, ya hemos tenido diferentes acercamientos, el MOP tiene que mejorar los alineamientos para que el INDER pueda dar la concesión y la municipalidad la patente. Es un trabajo en tres instituciones que cuando una no concluye a la otra no puede empezar. Eso hay que hacerlo entender a la ciudadanía y nosotros asumimos anoche el compromiso de que el MOP legalmente va a hacer la variación para que el INDER pueda dar las concesiones y la municipalidad corolarmente las patentes. Durante la última visita del presidente Carlos Alvarado a la región se tocó este tema. Es un compromiso que nosotros vamos a hacer vigilantes y yo esperaría que en los próximos días ya tener luz verde para avanzar, eso ciertamente es una prioridad y nosotros obviamente estamos muy preocupados. Viales espera que durante este mes hayan buenas noticias en torno a este tema por parte de las autoridades correspondientes. Ya el MOP tenga una propuesta clara, el ministro tiene claro el tema y tiene una solución, yo esperaría que después de esta gira se lleve ya la propuesta y la pueda materializar, yo esperaría dentro de dos semanas llamarlo para ver el intercambio de información que se tiene en lo interno y presionar para que así sea, realmente esto es una necesidad y el presidente lo sabe. Uno de los elementos más importantes es la necesidad de generar empleo en este punto fronterizo. Bueno, es un tema de generación de empleo, tenemos locales comerciales que están funcionando, que tenían su permiso municipal, que estaban generando empleo y de un pronto a otro una variación en un reglamento interno, el MOP, los deja totalmente en informalidad, en informalidad que nadie quiere porque ellos quieren seguir produciendo, quieren generar empleo en un país donde requiere empleo, entonces eso nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que hay que variarlo, las variaciones, los cambios no pueden venir en detrimento de la gente y nosotros vamos a ser vigilantes porque así sea. Viales es uno de los mayores impulsores de esta iniciativa, hay vecinos de esta zona que tienen años de esperar esa seguridad jurídica.